La antropóloga Jessica Palacios manifestó que se descarta una alerta de tsunami. Hasta el momento se han registrado 1.504 réplicas desde el 16 de abril. La de mayor consideración fue el que tuvo 6.8 de magnitud. Fue en el sector de Montpiche, en Esmeraldas, donde se sintió con mayor fuerza. El Inocar ha descartado la posibilidad de que exista tsunami. Ya se encuentra descartada también esta posibilidad. Igual, se mantiene las recomendaciones que se deben hacer cuando ocurre un sismo. Las medidas de autoprotección, estar atento a la información oficial. No hacer caso de la información que muchas de las veces nos viene de otros medios, sobre todo en redes sociales. Se pide a la población que tengan calma, que este es un proceso que se va a seguir dando. No sabemos cuánto tiempo ni de qué magnitud se puedan mantener. Pero es un proceso que se viene dando desde el 16 de abril. En el momento nos encontramos en la etapa de evolución. Se han movilizado los equipos a las diferentes poblaciones, donde se ha producido el sismo con mayor fuerza. Están al momento valorando y luego se tendrá un reporte oficial de cuáles han sido las afectaciones por este nuevo sismo. Imágenes de Stalin Martínez, Natalia Pantoja, El Informativo.